hola buenas tardes amigos de nuestro canal su canal soy gente502 el día de hoy estamos aquí nuevamente con un vídeo el vídeo de hoy se llama la moja si te la comes consiste en que vamos a tirar una galleta oreo y va a caer en alguno de estos vasos los vasos tienen vinagre mayonesa y jugo jugo en donde sea que caiga se la tiene que comer yo creo que todo se coma entonces no va todo revuelto eso y si la galleta no cae ahí hasta que caiga no tiene tomas tiene que caer en cualquier vaso pero si no tienen tanta no creo que sea tan para tirar los edad hasta la chingada a ver yo voy a comenzar con alguien que no tenga los vasos aquí la oreja pero no tiene que ver el para acá mientras nosotros ponemos los vasos ajá porque si no es para ver cuáles vasos estamos poniendo bueno se viene el primer reto pues viene guayo falta 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 esta bueno ahí están los espérate varón ahí están los huecitos preparados qué pasa en donde le irá a meter guay en el chile bueno guayo no me te paren tanto tengo miedo no que es esto mayonesa en mayonesa qué pasa la madre uy no 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 madre no quiero qué es esto no 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 yo veo no vaya vaya ya guay es que solo lo voy a probar si me tragas es que es un cubo un besito chaval que le quiera pastado así Ya pasó, guayito Galletas Vala, mis amores, ahorita Natalie ¿Dónde le irás a meter? Que lo metan en el jugo, por favor Bueno, no mires, pues Preparen ahí los No los esperan Ya Esperate, todavía no Dale, Natalie Vamos a Esperar aquí donde cae, dale ¿Y ahí qué? La repite, va Bueno, repítela Tiene que tener puntería Bueno, te damos ahí Un poquito más juntos para que no Pero es que es arriba Dele, Natalie Tantéle ahí al jugo ¿Dónde está el jugo? ¿Y ahí? Ahí llega yo en el chile Chile Ay, ay, ay En el chile, Natalie No, pero no cayó en el vaso Cayó en la mano, ¿no? Ay, hasta en el chile Pero que ahí había caído No, pero aquí cayó en el suelo Cayó en el suelo No lo gané yo El chile Solo metió en un pez No, aquí está un poco Más Más, sí Yo le metí un solo ¡Ah! Quiero esperar Me llega Natalie, ahí está Mi amor Ah, pero se la está comiendo Masticada Me llegan, mi amor Zampátela toda Bravo Mi respeto Mi amor Bueno Va viejita por su reto Cambiaron los papeles Sí, señor Bueno, vieja No se vale a ver Peri Rápido No se le deja Rápido Ambe, viejita Rápido Ambe, que Llego Sí, ajá Sí Sí Ahí que cuente esa madre Ahorita, ahorita A donde caiga Le va a contar La última, vieja Ahí está Este Ajá A la vez No puedes echar eso ahí Yo a la primera Bueno Es fácil Con tierra Con tierra Con todo y todo Con todo y todo ¿Cuántos materiales? Ya Ya Son muy caras, hombre ¿Está bien ahí, no? No, untarla bien Me gusta la mayonesa Usted, vieja Sin mi respeto Me llegaba, vieja Ya se comió, vieja Está rico Está rico Bueno Se viene la bella Vieja, ayuda a agarrar vasos Los que ya pasaron Agarren vasos Quites ahí, no, eh No, no he pasado Vaya, quítese ahí Bueno, vieja ¿Lista? Espérate Baje No estoy viendo Está Déjame Uno Dos Tres Tapa Jamás la va a tirar ahí La bella Estás pila Honestamente Son unos cinco ¿Qué sabes? Dale Dale Mayonesa A la gran Ay, se quedó pegada ¿La como por vos? No No Se quedó pegada Volteada A poner la mano Ahí No No Ni idea Se quedó pegada Ah ¿Y otra vez? Sócala fe Y lo pecado Está vencida Vean Dale, veanle Uno Dos Y tres Toda Toda Está ansia ¿Y si no andas a la comer? Ah, se la tienen que comer Ah, se la tienen que comer Ah, todo Bien, fea Bueno, dale, mafer Dale, mafer Mafer, dale, te toca Dale, 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 mi hija ¿Por qué no hablaste? ¿Vos la tiraste? Yo no Bueno, viva, mafer Dale, mafer Ahí hay una gran corrupción No es nada Dale, mafer Dale, mafer Dale, mafer Dale, mafer Me conozco Mafer, lista Vaya, mafer Es que, ¿cómo puede que se vayan? Tíralo así como hockey, pues Tíralo así Tíralo así ¿Por qué? ¿Por qué? Levanten los vasos Levanten los vasos Ahí está Ahí está Una mayonesa Ay, Dios No, 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 no es casco Solo mayonesa Esa La cara de acá Dale, mafer Dale Tiene que ser bastante Así como Dale, mafer Dale, mafer Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está bien Excelente, mafer Mafer, ¿qué crees? Vamos a ver Está rancia, mafer Cállense Uno Dos Tres Tres Mafer Abrí la boca Voy con todo Me extraña Uno Dos Tres Apurate Si es tan fea No, no la has probado Por eso Pero Solo que ni me gusta la mayonesa Uno Dos Tres Uno Dos Tres Mastica 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 Trágetelo 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 Ya Abrí la boca ¡Ah! ¡Qué castigo! ¡Qué dañoro! ¡Ya! ¡Los pecados! ¡Se fue! ¿Lista? No ¿Dónde la vas a meter? En ningún lado ¿Te digo dónde la vas a meter? ¿Ah? ¿Te digo dónde la vas a meter? En la salsa dulce ¡Qué guía! Va Dale, mi amigo Ahí viene Gaby Ah, no, mire No, no, no Lo estoy viendo Le voy a ir Ahora sí, mírame Acostada Porque así Le voy todo de la lado Casi, mano ¡Ah! ¡Vale, cogenía! ¡Uy! ¡Uy! Espérate Pásele donde la galleta Ahí Ve, pues Pásele la galleta Limpi Si ustedes cuando caigan Colaboren Y hay que cogerlas Sí, porque miran ¿Y si no esto es eso? Gaby Si la galleta llega por aquí Yo te la aviento en la dirección ¿Oíste? Ahí está Tranquila En la salsa dulce Salsa dulce ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Te date la nata de zapal No, es que No, eso no sirva Bien Ahí está Agárrela No, agárrela Agárrela Apúrele con todo Mira, mírame, mírame Te guarda un chivo No, no hagan eso Así me la hicieron a mí Así me la hicieron a mí Uno Dos Tres No, hombre De hacer Es que Uno Dos Tres El que le haga así se la va a comer ¿Qué? Pongan Te asegura tú Cállate Ajá Así se la come Un ratito Al pensar Hasta como No ha tenido ex Abrir los ojos Ah, que le siga diciendo Del ex No, le ganaba Que no te invitaba Ni a salir Te tenía presa Que te puso los cuernos Ay, te puso 30 cuernos Ya vieron que así Se los está comiendo Pobre Esta salió buena Gaby, ¿te gustó? Sí, está rica Falta el gato Falta el gato No Mierda 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 Huevos No Ahí va bien Ahí va bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí el vinagre cayó Ahí el que la recoja Ahí el que la recoja Ustedes En el vinagre cayó En el vinagre cayó De verdad Está quebrada Ojo cuando vaya ahí cayendo Capotela Dale Noe La metemos aquí La tiramos Sí Bueno, ahorita Lo hago yo Dale Dale Noe Otra vez en el vinagre Otra vez en el vinagre En el vinagre ¿Meto la piel? No, pero eso no Se dice en Estados Unidos No, hombre Yo le entro La meto en el vinagre Si en el vinagre cayó O meto otro vino Agárralo Mojala Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay, Dios mío Cométela 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 ¿Te pasa el gato? ¿Te ve mucho? ¿Te veo? Está mejor que la mayonaza Porque no agarra Chavos Ajá Dale Mija ¿Cuál está el gato? Dale Mija ¿Cuál está el gato? Frío Frío Bueno Espérese Mija Bueno, ya está la maldad hecha Ya está Vamos a ver Por sus pecados Eh, tope más este ¿Dónde me hizo? Que este, este quede por aquí Ahí está Ahí en la esquina Estamos Bueno, mija Viene la mafer La mafer La bombón Bombón ¿Qué? La Barbie Eso que lo puede Barbie Presiento que a esta mujer Le va a ir mal Víjate vos Re mal, vaya Que caigan el vinagre Dale, mamá Dale, mamá Dale ¿Dónde, dónde? En algún lado En algún lado Recogí la vieja Mira Frío Yo pensé que iba a agarrar otra Vos Y cayó una gran escupida Ahí Ah, no es cierto Dale, mamá Pura corrupción Qué maldad la tuya Bájala, bella Bájala Bájala Dale, ve, mija Bájalo Dale, ve, dale Ahí va Uy Chile Vamos a ver Quiero ver, mamá Mamá, quiero ver Quiero ver Oh No lo trajiste vencido Va a traerlo No, está rico Curate De una vez Mírame Uno Dos Tres Es que no me gusta el chocolate Apurate ¿Y el chile así? Tampoco ¿Está mejor el chocolate que el chile? Toda De una vez Se lo hubiera metido Sí Está sufriendo un dolor Está rico Ok Ya está, nos va a cerrar nuestro video Pero hay un voluntario por ahí Gajavi Que maldad habían hecho conmigo Nosotros lo estábamos Dale, ve, chiquito Voluntario Ahí déjala Chile Chile, papá Chile, papá Cerquita del jugo Pero ¿Cómo se va a darle vuelta a esto? ¿También te brinca, papá? Yo quería que ganara el vinagre mucho Chicarano del chile, papá Vos o la maldad Es todo Chile Así que ven conmigo No creen que fuera buena Soy mamá Muchas gracias Vete, papá Ahí está Mirate esta Ay, no, vos no Mete el dedo, hombre Ahí está Vale Soquela, chino Soquela Dale, chino Dale, chino Dale, mami Dale, la cámara Tomé, te lo puedo ver Bueno, amigos Esto fue todo por hoy Aquí tenemos un nuevo video Les recuerdo que se suscriban Le den like Y activan la campanita De notificaciones Como te quiere, vos Como te quiere, viejo Adoramos al gato Adoramos mucho al gato Dejaremos gatito Y con vinagre Y con vinagre ¿Con qué mujer es esto? Yo no sé Esta, mirá Se mira quietecita Pero Si le echó chile al otro vaso A mí me lo pasaron Si quieren saber Vean el video Y descubrirá ¿Y sabes qué quería hacer vieja? Orines Quería echar No le dieron No le dieron No te dio la oportunidad No, pero me decía Tengo ganas de orinar Pero mala onda No, que te iba a cambiar No, yo tengo sospechas Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Hasta el próximo video Oh Maldosa Yo tengo la próxima No me busques Porque me encuentras Oye, no se las hace Porque se las va a ir Mejor Yo qué La venganza Yo estaba hasta allá Gato, los vas a vengar Dos, tres Él se va a vengar Él ni siquiera se comió la galleta No, no, no Me volvieron a hacer Pero usted no quería Antes Coman huevos Un pedacito Lo mordió Y ella le escupió Él tenía que echárselo de todo Sí Sí Porque él fue el de la idea Y ella le escupió Y ella le escupió